Pues se nos ha parecido una oportunidad increíble para poder interactuar con nuestros partners habituales, ya sean proveedores, arquitectos, otros industriales del sector. En Tecnali ha organizado un evento donde pudimos participar en diferentes workshops con una proyección bastante importante, creemos, para nosotros, con un resultado bastante positivo. Además, hemos podido participar o asistir a varias conferencias de gente muy relevante del sector que también ha aportado su visión sobre determinados aspectos de nuestro negocio y la verdad es que si tuviésemos que calificar nuestra estancia en el ICAE 2018, le daríamos una nota muy alta.